Gastón, tienes que tratar de conservarte tranquilo. Vaya que altera el verde, Gastón. Tan cabizbajo y tristón. Ser como tú todos quieren, Gastón. Aunque les des un trompón. No hay nadie que cause tal admiración. De todos eres el campeón. Eres el líder y la inspiración. Y es muy fácil saber la razón. Nadie es hábil como él. Nadie es hábil como él. Nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón. No hay hombre en el pueblo tan macho. No tiene comparación. Tú pregúntale a cualquier muchacho. Y te dirá que su equipo es el de Gastón. Nadie ha sido como él. Nadie es bravo como él. Tiene barba abartida. Qué guapo es Gastón. Soy un tipo modelo impresionante. Es un gran tipo Gastón. Que viva así, arriba así. Gastón es el as a volar los demás. Nadie. Gracias Gastón, qué valiente Gastón. Nadie muerde en las luchas como el gran Gastón. Nadie es tan musculoso y cordizo. Como ven, tengo bíceps de más. No hay parte de él que sea débil. Así. Mi cuerpo cubierto de bello cesá. Nadie pega como él. Nadie es listo como él. Nadie es cubre tan lejos como el gran Gastón. En cualquier competencia supero a todos. Y es para Gastón. Docenas de huevos de chico comí cada día para crecer más. Y ahora de grande como muchos más. Soy por eso tan grande y austral. Nadie gira como él. Nadie gira como él. Con sus botas bien puestas. Qué bueno es Gastón. Con trofeos mis muros voy decorando. Otro no hay. ¡Trofeos! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Mauri! ¡Por favor, necesito ayuda! ¡La tiene encerrada en la mazmorra! ¿A quién? ¡Abella! ¡Hay que salir! ¡No perdamos más tiempo! ¡Tranquilo, Mauriz! ¿Quién tiene a Bella encerrada? ¡Una bestia! ¡Una terrible y monstruosa bestia! ¡Es grande! ¡Grandesco! ¡Con hocico horrible! ¡Horroroso! ¡Y con vellos largos y feos! ¡Sí, sí! ¿Me ayudarán? ¡Está bien, Luciano! ¡Te sacaremos de esto! ¿De veras? ¡Oh, gracias, gracias, gracias! ¡Es un viejo loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre nos hace reír! ¿Con qué es un viejo loco? ¡Es un viejo loco! ¡Mmm! Le fu temo que estoy pensando ¡Es muy peligroso! No sé, pero ese chiflado es su padre Y su juicio es solo hacia sí Y a mi mente está trabajando Desde que a ese lunático vi Porque me he prometido casarme con Bella y Tramando Estoy un gran plan ¡Podríamos! ¿Qué? ¡Entonces! No, pero... ¿Entiendes? ¡Ya entendí! ¡Vamos! Nadie drama como él Nadie engaña como él Nadie acosa a inocentes como el gran Gastón Y su boda estaremos acelerando Otro no hay Gastón ¡No quiere ayudarme nadie! ¡Suscríbete!